A partir del día de hoy empezaron las intervenciones en el sector de cocina que va a ocurrir en las 104 unidades. Esto surgió del relevamiento que hicimos hace unas semanas y surgió como prioritario o urgente esta intervención. ¿Qué refacciones se contemplan? Bueno, lo que se va a hacer es a nivel de lo que resultó con la obra de gas que han quedado sectores de pared rota con los caños a la vista, entonces se va a arreglar todo eso. También se va a cambiar el azulejado, se van a agregar algunos tomacorrientes en ese sector y todo lo que es revoque fino y demás. Eso en todas las unidades. ¿Y cómo se han organizado con los estudiantes que habitan estas unidades que están siendo reparadas? Bueno, la organización es fundamentalmente a través del cuerpo de delegados que tenemos dos delegados por cada uno de los bloques y estamos organizando por bloque la intervención. Entonces, bueno, con uno o dos días de anticipación avisamos a qué bloque van a estar interviniendo y, bueno, como no hace falta que sean relocalizados los chicos, nada más es, bueno, un poco de ruido y demás, un rato, lo podemos hacer con quienes estén acá, que se quedan estos días, todavía no se han ido a su casa, o si se han ido, podemos intervenir el sector de la cocina de igual manera. Luego de finalizar estas intervenciones en las cocinas, ¿cómo continúa? Bueno, eso va a depender de cómo sigamos con lo que resulta del relevamiento y, bueno, primero queremos terminar esa intervención. Estamos también con la culminación de la obra de gas, la aprobación por parte de COGAS. Bueno, hay que adquirir los artefactos que después sean compatibles con gas natural, así que seguramente va a seguir por ese lado, pero lo definiremos más adelante cuando esta intervención esté más cerca de culmina. ¡Gracias! ¡Gracias!